Bueno y por cierto para analizar este tema más a fondo de la actividad del volcán Poas a esta hora establecemos contacto vía Skype con Jorge Marino Proti, investigador y coordinador de sismología en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica, el Opsicori. Bienvenido. Señor Jorge, ¿me escucha? Sí señor, buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad desde el Centro Internacional de Noticias de C24 para toda Centroamérica y el mundo. Le preguntamos cómo está en estos momentos el volcán Poas. Sí, bueno, el volcán Poas está con una actividad efusiva de gases muy intensa. Hay un cuerpo de agua subterránea muy grande, tiene un sistema hidrotermal muy grande en este macizo que hace que por muchas décadas haya mantenido fumarolas activas y comenzando en abril de este año comienzan a aparecer unos manantiales muy energéticos de agua caliente con la misma composición que el agua del lago caliente. Una actividad extraordinaria si se compara con lo que hemos visto en las cinco o seis décadas anteriores en términos del nivel de energía. Y posterior a la apertura de esta fuente, de este borbollón de agua caliente que se produjo por una ruptura en el sistema hidrotermal, comienzan a haberse una serie de explosiones bastante fuertes. Algunas alcanzaron columnas de gases de hasta tres kilómetros por encima de la cima del volcán. Se ha lanzado una gran cantidad de fragmentos de roca. Parte de los sedimentos que han sido depositados en el lago y muchos de estos sedimentos que son lodos al levantarse y se levantan muy calientes y se enfrían en la atmósfera, comienzan a caer como una ceniza muy fina. En los actuales momentos hay mucha peligrosidad, peligro inminente. Se dice que se mantiene hasta nuevo aviso cerrado el Parque Nacional del Volcán Poas. ¿Cómo está la situación en estos momentos y el pronóstico que ustedes manejan también? ¿Qué podría ocurrir en las próximas zonas, teniendo en cuenta que no han cesado las actividades del volcán? Sí, y es estrictamente necesario cerrar el parque. Es una zona con una visitación muy grande. Es uno de los parques nacionales más visitados del país. Las erupciones del sábado lanzaron bloques enormes que cayeron en la zona del Mirador. Si hubiera habido, por dicha, se hubiera cerrado el parque antes, esas medidas de precaución han sido muy efectivas en términos de evitar daños en personas porque sí, los bloques que cayeron en la zona del Mirador fueron grandes y bastantes. El tipo de actividad es muy probable que se mantenga de esta manera porque, como les digo, es un sistema hidrotermal muy grande. Hay una intrusión magmática que podría eventualmente interactuar más intensamente con estas aguas subterráneas y producir las lesiones más violentas. Señor Jorge, también tenemos información de una nueva erupción del volcán Turrialba. ¿Cuántos volcanes activos tiene Costa Rica en estos momentos? ¿Cómo están haciendo también el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica para entonces mantener bien vigilados estos volcanes? Sí, bueno, en términos geológicos se considera activo cualquier volcán que haya tenido actividad en los últimos mil años. Y en ese sentido tenemos en el orden de 10 o 11 volcanes activos en Costa Rica que tengan algún tipo de actividad en estos momentos intensos son principalmente el Turrialba, el Poas y el Rincón de la Vieja. El personal del observatorio se mantiene dándole constante monitoreo a estos volcanes y a otros más. Sin embargo, ahora las metodologías y la tecnología permite que mucho de este monitoreo se haga de forma remota por medio de transmisión de los datos en tiempo real. Entonces es poco y en ciertos casos es hasta innecesario y muy peligroso que el personal del observatorio vaya a los volcanes en momentos de actividad intensa. Por ejemplo, ya en este momento nosotros ni siquiera estamos autorizados y no estamos autorizando a bajar al cráter del volcán Poas, algo que hacíamos con cierta frecuencia, ya no es recomendable y es muy peligroso hacerlo. En el volcán Turrialba se mantiene la actividad que se ha venido presentando en los últimos años de emanaciones constantes de vapor de agua y otros gases volcánicos y eventualmente algunas erupciones con un poco de ceniza o erupciones más fuertes con mucha ceniza. Pero la erupción de esta mañana fue relativamente pequeña y lo que hace es indicar que sigue activo y que la emanación de ceniza continuará por algún tiempo. Señor Jorge, ¿qué recomendaciones da el Opsicor y el Observatorio Vulcanológico de Costa Rica para la población en general afectada por los productos de las erupciones del volcán? Sí, bueno, en el Turrialba ya ha ocurrido un plan de evacuación intenso con todos los animales de pastoreo que hay ahí. Las familias que vivían muy cerca del volcán también fueron evacuadas. La única actividad que se mantiene en forma intermitente es el cultivo. Personas que entran y salen cada día a manejar sus cultivos, pero las zonas de alto riesgo ya han sido evacuadas. En el caso del volcán Poas, bueno, se restringió la entrada al parque. Ya esto es un área, un radio bastante grande desde el cráter principal. Sin embargo, hay otros pobladores fuera del parque que podrían verse afectados si el nivel de las erupciones aumenta. Bueno, señor Jorge, muchas gracias por estos minutos que nos dedicó acá para informar a toda Centroamérica, a Costa Rica y a todo el mundo sobre la situación del volcán Poas en ese país y que en estos momentos está con una actividad. Muchas gracias a usted. Con mucho gusto. Estamos para informar y cuanto más se conozca sobre el proceso, mejor preparar hasta la población. Así es, recomendaciones también de Jorge Marino Protti, investigador y coordinador de sismología en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica sobre la situación del volcán Poas que permanece activo en estos momentos. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CD24 Noticias. ¡Gracias!